Alianza Petrolera para el partido de local frente a Pasto por la fecha 16 ha decidido invitar a clubes de fútbol de la ciudad. La idea es que de nuevo se vea un estadio lleno y alentando a la máquina amarilla. Y yo con esta invitación que la gente nos responda, los aficionados que compran la boleta que asistan y nosotros contribuimos para llenar el estadio. Las entradas serán para la tribuna oriental. Bueno, llegar con anterioridad para evitar esos inconvenientes de la logística. Nosotros en Barranca de Hermes ya no estamos acostumbrados a los tumultos que se manejan en los estadios del mundo porque era muy fácil el acceso. Pero eso se necesita de requisas, de tener cuidado y hay un protocolo de ingreso que hay que cumplir y eso demanda tiempo. Entonces la invitación es que se llegue con una hora de anterioridad. Los clubes que no alcancen con los niños para este partido de la fecha 15 lo podrán hacer para la fecha 16 del fin de semana frente a Deportes Tolima. Alianza Petrolera hoy marcha primero de la Liga. De ganar asegura su clasificación a los cuadrangulares finales.